Tomo una cerveza para embriagarme, quiero emborracharme para así olvidarte Ese trago amargo disipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Ese trago amargo disipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Y otra vez me lo dice el lobo y la sociedad privada Tomo una cerveza para embriagarme, quiero emborracharme para así olvidarte Ese trago amargo disipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Ese trago amargo disipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Ese trago amargo disipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Ese trago amargo disipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Ese trago amargo disipa mis penas, calma mi dolor Suena mi tambor, con sabor a cumbia Ese trago amargo disipa mis penas, calma mi dolor Para embriagarme, quiero emborracharme, para así olvidarte Ese trago amargo disipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Ese trago amargo disipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Oye, Algo Torres, que sabor Ese trago amargo disipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor Ese trago amargo disipa mis penas, calma mi tormento, cura mi dolor En Carranza Record, ¿para qué más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!